Hemos elegido dar inicio a esta movida de territorios en acción en las 150 hectáreas de Alto Comedero y aprovechando las instalaciones del Nido tenemos no solamente la participación de organismos municipales sino también provinciales, fundamentalmente organismos que puedan brindar servicios o soluciones al vecino. Así como tenemos a la policía, al juzgado contravencional, a defensa del consumidor, el defensor del pueblo también, el registro civil, tuvimos la semana pasada la participación también del tráiler de la DPEC para el tema del censo virtual que lo vamos a tener a partir de la semana que viene de vuelta. Tenemos el escuchadero, tenemos control comercial, o sea, tenemos de todo para que el vecino se pueda acercar y tener esta facilidad de no tener que acercarse a las dependencias que quedan normalmente lejos, sino que las dependencias se acerquen al vecino. Por eso esto es Territorios en Acción. Nos toca visitar una vez más el Nido Ara San Juan, en lo que ya es una sana costumbre de trabajar articuladamente con el municipio, llevando el servicio a la puerta del vecino en un principio real de igualdad, para que el trámite le cueste exactamente lo mismo al vecino del centro como al vecino del municipio, como cada vez que nos toca recorrer el interior y estar en el territorio, estamos el viernes en Humahuaca, es decir que realmente puedan acceder rápidamente y de forma económica a servicios que son básicos, que en el caso nuestro de registro civil, lo que es trámite de documento, extensión de partida de nacimiento, pero vemos que estamos acompañados por todas las reparticiones, por todos los ministerios, por todas las áreas del municipio, la verdad que es una plena satisfacción, sobre todo se nota en el vecino que nos espera, agradecer también al responsable del Nido Ara San Juan, siempre funciona de manera excelente, tenemos internet rapidísima, ya no estamos acostumbrados, vamos a venirnos a trabajar acá, realmente es muy expedito, muy rápido, muy satisfactorio trabajar de este modo y no cabe duda que vamos a seguir viniendo y seguir con este trabajo itinerante que tenemos y en territorio que lleva a cabo el Ministerio de Gobierno a través del registro civil, pero a través de cada una de sus secretarías, un mandato propio que ha dispuesto el Ministro Álvaro García, y no es otra cosa que lo que se ve y lo que se siente de esta gestión de gobierno provincial que está constantemente junto a la gente y junto a su territorio, a su comunidad y junto a cada pueblo.